Para depositar dinero en un cajero automático de MY Bamboo, sigue estos pasos detallados. 1. Ubicación del cajero. Encuentra un cajero automático compatible. MY Bamboo no tiene cajeros propios, pero es posible que puedas usar cajeros de redes asociadas. Asegúrate de que el cajero que utilizas esté afiliado a la red que MY Bamboo utiliza para depósitos. Verificación. Si no estás seguro de si un cajero específico acepta depósitos para MY Bamboo, puedes consultar la aplicación móvil o el sitio web de MY Bamboo para encontrar cajeros automáticos compatibles. 2. En el cajero automático. Inserta tu tarjeta. Coloca tu tarjeta de débito de MY Bamboo en el cajero automático. Selecciona el idioma. Elige el idioma en el que prefieres realizar la operación. Generalmente tienes la opción de español o inglés. Introduce tu PIN. Ingresa el número de identificación personal, PIN, de tu tarjeta de MY Bamboo. 3. Proceso de depósito. Selecciona la opción de depósito. En el menú principal del cajero automático, selecciona la opción Depósito. Selecciona el tipo de cuenta. Elige la cuenta a la que deseas depositar el dinero, por ejemplo, cuenta corriente o de ahorros. Introduce el efectivo. Inserta el dinero en el compartimento de depósito del cajero. Asegúrate de que los billetes estén lisos y sin doblar. Algunos cajeros permiten depositar billetes de manera individual o en lotes, dependiendo del modelo. 4. Confirmación. Verifica el monto. El cajero automático mostrará el monto detectado. Revisa que el total sea correcto. Si no es correcto, algunos cajeros permiten cancelar o ajustar el depósito. Confirma el depósito. Una vez que estés seguro de que el monto es correcto, confirma la transacción en la pantalla.